No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre está... la fuerza con que los trabajadores de Inalexa han sabido empujar esta empresa. En este día, pues, Ramonita, quiero darte las gracias realmente, porque como colaboradora, como compañera y como amiga, pues, ha sido un ejemplo y un baluarte. Y todos tus nuevos proyectos que ahora emprendas en la vida sean de muchísimos éxitos, ¿sí? Que Dios te bendiga y te guarde muchísimos años más de tu vida. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Rosero, trabajo en el área de bodega de productos terminados. Bueno, estoy aquí para decirle a Ramonita, por lo que ahora ella se va, se jubila, se va a descansar. Ya cumplió su meta que ella se había propuesto. A mí me da mucha pena porque ella ha sido, durante todo el tiempo que tengo aquí trabajando, tengo 14 años y ella ha sido una excelente maestra. Ha sido la mejor, ¿cómo le digo?, la mejor de todas. Porque ha sido la persona que nos ha comprendido, nos ha entendido, nos ha ayudado en lo que ella podía. Y le agradecemos mucho a ella por todo lo que ella ha hecho por nosotros, ¿no? Espero de que ella venga acá a visitarnos, que no se pierda. Porque para mí es como una madre. Siempre, siempre, siempre le he querido a ella mucho y siempre he tratado de conversar en mis cosas cuando me pasaba estar al lado de ella. Bueno, me da mucha pena. No tengo más palabras para expresarme sobre ella. Se va una persona a quien estimamos mucho y la queremos mucho. Muy buenas tardes. Mi nombre es Iralda Muentes. Soy maestra auxiliar. Y tengo 15 años conociendo a la maestra Ramonita. Desde esos 15 años, como jefa, ella ha sido una excelente persona. De ella he aprendido muchas cosas. Ella ha sido una maestra ejemplar. Y como persona excelente, como amiga, aparte de que ella me ha dado buenos consejos. Realmente, no tengo palabras, ha sido una buena amiga, muy buena amiga. La consideraría como un familiar, muy cercano. Hemos compartido muchas cosas. Hemos estado en los buenos y malos momentos. Pero ahí hemos estado. Realmente me llevo un recuerdo muy bonito. La quiero mucho. Y la voy a extrañar. De verdad que la voy a extrañar muchísimo. De ella he aprendido muchas cosas, muchísimas cosas bonitas. Hola, maestra Ramonita. Aquí estamos con usted. Le deseándole que le vaya bien. Y usted ha sido una excelente amiga. Una excelente maestra. Yo he estado con usted desde los 7 años. Cuando yo entré en el 2008, me la presentaron. Usted me enseñó mucho. Y la considero mucho. A pesar que usted me ha regañado. Pero me ha enseñado mucho con esos regaños. Usted siempre ha sido una excelente maestra. Para todos. No solamente para mí. Para todos. La que la consideramos mucho. La que queremos mucho. Y que siga adelante. Siga siendo usted como es. Una excelente amiga. Una excelente persona. Y que... Yo la quiero mucho, maestra. A pesar de todo. Y... Y que Dios me la bendiga, maestra. Dios me la bendiga siempre. Y que siga siendo así como es usted. Y disculpe estas pequeñas palabras. Y... Chao, maestra. Llegando a saber que nuestra compañera se va a retirar de la compañía. Buena compañera, pues, de tanto tiempo que ha estado con nosotros juntos. Y... Pues... Buena colaboradora. Ha estado... En la buena y en la mala. Como siempre lo ha dicho nuestro jefe anterior. Luchando. Haciendo ver las cosas con los demás compañeros. Y buscando el porvenir bien por la compañía. Sé que se va a retirar por jubilación. Y pues... Espero de lo mejor para ella. Porque... Con su familia. Un éxito. De lo mejor que sea para ella. Y bueno, pues... Por ahí nos estaremos viendo. Y... Nuevamente le deseo mucha suerte y mucha felicidad. Felicidad y éxito en su... En su... En su largo de sus años. Bueno, Ramonita. ¿Cómo estás? Hemos sabido que tú ya tomaste la decisión de finiquitar tu tiempo aquí en Alexa. Realmente tus compañeros han hablado. Tienen más tiempos que yo. Y yo apenas seis años. Me es un gran honor haber trabajado junto a ti. Ver la calidad de persona que eres. Con qué entregas das tu trabajo. Sé que los factores son aquellos que tú no quieres. Que quieres seguir aquí adelante. Pero... Creo que es hora de... Que tú goces ese tiempo. Que a veces nos queda. Te vamos a extrañar muchísimo. Eres una excelente persona. Has sido una muy buena amiga. Nos has escuchado en los momentos más difíciles. Y por mi parte, todo el éxito que tengas de aquí en lo que sigue de tu vida. Una de las cosas que aprendí de ti y uno de los que me llevo siempre es hacer mejor y a tratar a todos mis compañeros por iguales. Si es bien cierto, a veces fui un poco medio especial con la gente, pero me enseñaste eso. A valorar cada trabajo de cada chico. Y eso lo voy a llevar siempre en mi corazón. Con todo mi gran amor, con todo mi cariño, te vamos a extrañar muchísimo. Espero llegar al mismo tiempo que tú y a mis compañeros, los mismos años, que Dios sea así. En todo caso, un fuerte abrazo y nos veremos en algún momento dado en nuestro camino de la vida. Dios te bendiga, Ramonita. Hola, soy Juanita Zapata. Una de las personas que me siento orgullosa de ser amiga de Ramonita. Porque el tiempo que yo trabajé con ella directamente, que fueron dos años, ella no fue mi maestra, fue mi amiga, mi consejera. Los llamados de atención de ella nunca fueron regaños. Fueron consejos que luego me han servido de mucho. Ramonita, como ya se lo dije, le deseo que se divierta. Que esa plata de la jubilación la aproveche al máximo. Que se la ponga encima, que se haga un vestido, lo que sea. Pero que la disfrute y que sea feliz. Tiene nietos, tiene hijas y tiene amigas que somos nosotros. Que en cualquier momento le vamos a caer en la casa. Le doy gracias por su amistad. Soy feliz de sentirme su amiga. Pero usted sienta un cariño igual que el que nosotros sentimos por usted. Para mí usted ha sido una persona especial. Ha sido mi amiga, no ha sido mi maestra, ha sido mi amiga. Una compañera de la que he recibido buenos consejos. Solamente le pido a Ramonita que nos recuerde. Que no nos olvide, que nosotros nunca la vamos a olvidar. Las personas se olvidan, desaparecen. Cuando los seres que quieren los olvidamos. Y a usted nunca la vamos a olvidar, Ramonita. Y le vamos a decir algo. Vengan, chicas. Ramonita, esto es para usted con mucho cariño de parte de nosotros. Disculpen los gallitos. Pueden ser gallos, gallinas, pero es para usted. Chicas, vamos. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño me hace falta. Porque quieras o no. Nosotros somos tus hijas. Sus compañeras, sus amigas. Ramonita, felicidades. Muchas bendiciones. Mira, mira y madre. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta.